...de hablar del tema de Nito Artaza por un lado, Cecilia Milone por el otro. Este escándalo que nos sorprendió a todos, sobre todo los que hacemos periodismo de espectáculo, que conocemos el perfil de Milone, conocemos el perfil de Nito Artaza. Pero bueno, faltaba una de las protagonistas que hablara. Nos costó mucho, la producción trabajó mucho para convencerla a Cecilia Oviedo, la esposa, la legítima, la de la libreta, para que diera su versión. Así que les invito a compartir la primera parte de la entrevista que tuve mano a mano con Cecilia Oviedo, la esposa de Nito Artaza. ¿La podemos ver, señor director, por favor? ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Marta. No puedo creer que después de tantos años de estar alejada del medio me encuentro en un escándalo mediático, bajo, mediocre. Vamos paso a paso. Sal, Cecilia Milone, y cuenta que tuvo una relación con tu marido, Nito Artaza. ¿Vos te enterás por los medios? ¿La conocías de antemano? Yo te cuento, nosotros con Nito nos conocemos hace 18 años. En esos 18 años nosotros hemos tenido varios distanciamientos o separaciones, algunas más largas, otras más cortas, la última fue de dos años y medio. Yo sabía de una relación, digamos, sin compromiso, porque de hecho Nito no la blanqueaba, que se veía con ella. Nunca hubo una salida pública, pero yo la sabía y lo supe el año pasado. Te lo hablamos con Nito, ahora te cuento cómo fue. Y en otros momentos, cuando él se iba de casa porque yo me enojaba y le decía, andate, y a lo mejor se iba, y sigo un mes, sigo dos meses, yo sabía que él podía tener cosas. Estaba dentro de las reglas del juego, como pasa en cualquier matrimonio, lo que pasa es que, bueno, en este caso es como que la cosa se hace más pública. Y muchas de esas separaciones que yo tuve con él, no se sabían. Las mantuvimos absolutamente en secreto porque me parecía que, si nosotros sabíamos que por ahí había posibilidades de volver, no podíamos estar blanqueando. Si me fui dos semanas, vuelvo, me voy un mes, vuelvo. Me parecía que no era serio, sobre todo siendo personas que estamos tan expuestas. Cuando acá se habla de que se destapa una olla, yo digo que se destapa una olla de que yo no soy una mujer que aceptaría jamás, por mi carácter ni personalidad, una doble vida. Yo sé muy bien cuándo mi marido estaba conmigo desde acá, no porque esté en casa. A veces el marido puede estar en casa y puede estar desconectado. Yo siempre sabía, soy una mujer sumamente inteligente, soy muy intuitiva, soy muy perceptiva, y yo sabía perfectamente cuándo mi marido estaba de acá conmigo, estando en casa o no estando en casa. Entonces cuando sale una persona a buchonear, porque no lo puedo decir de otra manera, cuando el tipo, una mujer, le dice, te vas de mi casa y te vas y qué sé yo, y el tipo va y toca un timbre a buscar un poco de compañía, de cariño, de lo que sea, y vos se deslizas a ventilar esa intimidad, me parece una mediocridad, no tiene nombre. En realidad es vergonzoso. Yo creo que un caballero no tiene memoria y una dama tampoco tiene que tener memoria. Entonces cuando acá se habla de saltó un romance oculto, acá no saltó un romance oculto, acá se supo por una de las personas involucradas en una relación de encuentros, frecuentes en un momento de separación y tal vez no tan frecuentes en otros momentos, que cuenta y ventila y expone la intimidad de una persona pública como es Nito Artasa. Esa es la realidad. ¿Te nombra a Milone como una novia, como un amante, como una chica que conocía, que veía cada tanto? Lo que él me dijo, yo te digo lo que él me dijo de eso, o sea, tampoco quiero ventilar intimidades de a lo mejor que, porque yo digo, hay cosas que uno no las puede contar en televisión, a grandes rasgos, que él nunca quiso ningún tipo de compromiso. O sea, no era el novio mientras estaba solo. Lo que él me dijo, que él nunca quiso, aún en los momentos donde él podía blanquear esa relación, que nunca quiso ningún tipo de compromiso, y que ese era el conflicto que tenía permanentemente con ella. Porque además Nito me dijo, yo tuve otras cosas con otras personas también, que yo sé quiénes son, etcétera, etcétera. Nunca se planteó una separación por falta de amor. Yo no puedo ver que estoy contando todo esto, porque la verdad es que me veo obligada, me veo obligada por primera vez a hablar de cosas que para mí son absolutamente íntimas, pero necesito defenderme. Bueno, veíamos la primera parte de la entrevista con la esposa de Nito Artaza, con Cecilio Abiedo. En realidad la conozco hace muchos años, Cecilia, de cuando comenzó su carrera. Ella tuvo un paso por el teatro, inclusive trabajó con su esposo, Nito Artaza, pero realmente la vi quebrada, la vi enojada. Sobre todo en esta segunda parte que vamos a compartir, ya van a ver cuando ella hace referencia a su hijo, su hijo de 12 años, y cómo está viviendo toda esta situación. La vi casi enfurecida. Así que los invito a compartir la segunda parte de la entrevista con Cecilio Abiedo, la esposa de Nito Artaza. La veo, señor director, por favor. ¿Quedás involucrada a partir de que Cecilia Milone dice que tiene amenazas? ¿Queda como velado como la posibilidad de que seas vos? Te sigo contando. En agosto del año pasado, cuando él me dice, mirá, yo tuve una relación así, en realidad hubo otras personas, como que también había, entre las ida y vueltas nuestras de antes, hubo ida y vueltas también con esta persona, en el periodo de separación de él también. O sea, como que él nunca tenía una persona estable como tuve yo. Entonces me dice, mirá, ella me dijo un día, dice, y el rumor es como que había muchas personas allegadas que se seguía con el tema, de que ella recibía amenazas. Y que ella suponía que esas amenazas venían de mi parte. Y yo le dije, pero está loca. La verdad le dije a Nito, y yo le dije, ¿cuál es? ¿Para qué le voy a amenazar? Primero, esa fue la reacción que yo tuve ante Nito. La verdad es que yo jamás amenazaría a alguien. No está en mi esencia amenazar a alguien. Yo soy una mujer que tiene moral, que tengo una escala de valores, que tengo una integridad intachable como mujer y como persona. Si yo tengo algo que decirle a alguien, yo levanto el teléfono, doy la cara, pongo mi nombre y voy al frente. Porque tengo un carácter tan fuerte que me permite ir al frente ante cualquier situación, se me venga lo que se me venga. Esa soy yo y vos hace 18 años, 20 años que vos me conocés y vos sabés que soy así. Entonces yo puedo permitir... De hecho, hablaste con ella un día, vos la llamás por teléfono. Ahora te cuento. La última semana de agosto, yo la llamo, que la tengo en mi factura de telecom, está registrada la llamada y yo se la mostré a Nito. Entonces la llamo y le digo, mirá, hola Cecilia, ¿puedo hablar dos minutos con vos? Y esta, porque ustedes si recuerdan, ella dijo que había hablado conmigo en muy buenos términos una vez. Porque yo la llamé por pedido de Nito. Nunca les contó lo que yo le dije en esa llamada. Yo la llamo y le digo, mirá Cecilia, disculpame, yo no quiero molestarte, no tomes a mal, porque ella me atendió como medio frío. No tomes a mal esta llamada que yo estoy haciendo. Primero quiero que sepas que yo estoy al tanto de las cosas que pasaron y de las frías. Es igual que vos tuviste con Nito, o sea que no te estoy llamando para reclamarte nada porque yo no tengo nada que reclamarte a vos. En todo caso, si tengo algo, si necesito una explicación o Nito tiene alguna cuenta que reanima, me la rinde a mí. Yo tengo una personalidad y jamás me escondería en un anónimo si tengo que decirte algo. Te estoy demostrando que estoy levantando el teléfono para decirte que las amenazas que estás recibiendo no vienen de mi parte. Y vos sabés muy bien que a este tema lo estás tratando basándote en mentiras, en faltarme el respeto a mí, a mi moral, a mi integridad como persona y estás tratando de destruir un hombre que no se jugó por vos. Yo no me voy a hacer cargo de eso y no voy a permitir que nadie... Hoy yo tengo un hijo varón que tiene 12 años y que hoy estuvo llorando por las cosas que estoy escuchando de la madre y del padre. Y Nito tiene dos hijos a quienes adoro, como son Sabrina y Juan, que también están sufriendo las consecuencias. Pero lejos de separarnos, esto nos fortaleció. I'm sorry for you, querida. Yo lo lamento. Si estás resentida, ando un psiquiatra. Así que no voy a permitir que me falten más el respeto, no voy a permitir que se insinúe siquiera que yo puedo llegar a amenazar a alguien. Porque está muy lejos de mi esencia. Bueno, escuchábamos una Cecilia Oviedo, la esposa de Nito Artaza, realmente muy enojada, defendiendo a su hijo. No solo a su hijo, sino también a las hijas de Nito Artaza de su matrimonio anterior. Una Cecilia que hacía mucho tiempo que yo no veía enojada, porque siempre ella estuvo al lado de su marido, pocas veces hizo declaraciones. De hecho, quiero aprovechar para agradecer que es la única nota que ha dado sobre el tema para la televisión. Así que tenemos una parte más donde también se habla del caso judicial y donde el enojo de Cecilia Oviedo es cada vez mayor. Vamos a verla. Realmente, no puedo entender cómo a dos días de... Te estoy hablando de agosto del 2006. Su relación con Nito termina por decisión de Nito en mayo, junio del 2006. Yo hablo con ella en agosto del 2006. Un año atrás. Estamos hablando de casi un año atrás. ¿Qué es esto ahora de que a dos días del debut saltan con un tratamiento del tema como si yo fuera la loca Glenn Close en Atracción Fatal esperándote con el cuchillo para reclamarte no sé qué? Por un lado, me están difamando a mí, me están denigrando a mí, me están faltando el respeto a mí y yo sé la clase de persona que soy y vos sabés la clase de persona que soy y la gente que me conoce sabe perfectamente la clase de persona que soy. Entonces, no voy a permitir bajo ningún punto de vista que a mí se me difame de la manera que se me está difamando. Por un lado, se me está difamando a mí y por el otro lado, se lo está difamando a Nito como si fuera el tipo que cuernea a la mujer que hace doble vida. O sea, basta. ¿Y qué lectura hace esto? Y estamos hablando a un año. ¿Cómo que lectura hago? Claro, digo, es por un tema de guerra de empresarios por ahí de espectáculos, porque ya está con un espectáculo, es despecho. ¿Qué lectura haces vos? Mirá, ¿qué hay despecho? Yo por lo que escucho, entre las mujeres más o menos nos conocemos por ahí el idioma o el subtítulo, creo que hay una mujer despechada. Yo no tengo la culpa si el tipo te colgó la galleta y nunca te blanqueó porque no fuiste importante. ¿Qué culpa tengo yo? Yo no me puedo hacer cargo de relaciones que no me corresponden. ¿Qué culpa tengo yo que el tipo no se jugó por vos y que lo único que hacía era pasar un rato con vos porque estaba solo o aburrido? ¿Qué culpa tengo yo? Yo no me voy a hacer cargo de cosas que no me corresponden y no voy a permitir que falten el respeto a mi marido, que es el hombre que amo, a mi persona y que traten de destruir a mi familia porque lejos, lejos de lograr que nosotros nos separemos, esto me fortaleció. ¿Viste? Lo que no te mata te fortalece. Esto me fortaleció y lo voy a defender a Nito hasta las últimas consecuencias. Y voy a llegar con todas las instancias legales, con todo lo que empecé legalmente, voy a llegar también hasta las últimas consecuencias. ¿Comenzaste que le mandaron una carta de documento? Por supuesto, carta de documento a todas las personas que hicieron el tratamiento que no correspondía del tema. Porque el tratamiento que se hace del tema es que hay una doble vida, que salta a la olla, que la cornuda se entera. ¿Vos sabés la personalidad que yo tengo? ¿Y si hay algo que no me bancaría? O sea, basta. Cada uno sabe cómo es el otro. Y en todo caso, si hubiese habido algo en el supuesto caso, son temas del matrimonio. Si yo te elijo así, que no es este el caso, que no es este el caso, hasta acá llegué. Soy una mujer inteligente. No me jodan más. No jodan más a mi marido y no jodan más a mi familia. Porque van a saber con quién se encuentra. Y no es una amenaza, es una advertencia. Muy clara y dando la cara con nombre y apellido. ¿Está claro? Te agradezco, llora, ¿verdad? Doy esta nota porque te quiero, porque hace años que te conozco, me siento en la necesidad de salir a defender toda esta inmundicia que aparece ahora porque es un inmun... El tratamiento que se le está dando a la historia verdadera, se está retorciendo, hablando de amenaz... Insinuando que yo, yo voy a amenazar... Yo como soy voy a amenazar a alguien. Pero por favor. Y hablando de doble vida con todo el mundo ¿sabe lo que es Nito? Por favor. Bueno, ahí la ha visto Cecil Oviedo, la mujer de Nito Artaza que aprovecho también para agradecerle que nos haya elegido para expresarse, para contarnos su versión de esta historia. Bueno, de esta manera nos despedimos, así que los espero el próximo sábado acá. ¡Gracias!